Oscar López Ruiz Oscar López Ruiz, de pronto me llama y me dice Piazzolla volvió a formar su segundo quinteto y te queremos a vos de pianista. Pero no te digo, estás loco. Justo en ese momento a mí me habían llamado de España para ser director musical de otro tipo, de Alberto Cortés, que era un tipo muy famoso. Y yo elegí quedarme con Piazzolla y le dije que no al otro, mirá, era joven. Sin embargo, el estar con Piazzolla, de alguna manera después, con los años, diez años, me abrió las puertas al mundo y me permitió a mí crear un estilo diferente. Si no hubiera sido un pianista clásico tocando la campanela como todo el mundo, a ver quién lo toca más rápido. Pero no, bueno, tratar de hacer algo realmente diferente. Pero el encontronazo con Astor es clave. Yo tenía las herramientas, pero bueno, hubiera sido un compositor, qué sé yo, por ahí, no se sabe. No. 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 Música También a Astor les costaba mucho encontrar los músicos para tocar su música porque era una música prácticamente clásica escrita como si fuera Bela Barta la música muy compleja yo me acuerdo cuando nos vimos la primera vez y me dio una cadencia hay una cadencia tuya que la tengo acá que es muy linda y yo te la toqué y me agarró una pila así de partidos y me dijo en 20 días empezamos los ensayos ya era la aceptación y yo después empecé a mirar esa música pero está loco este tipo ¿quién puede en 20 días leer todo esto? eso es como aprenderse 3, 4 conciertos por opinión y orquesta en 20 días le metí, le metí, le metí y empezamos los ensayos y estaba contento uno se estaba muy fogueado tocando pero la música de él era muy linda muy llena de cosas que no habíamos tocado antes para mí era más aproximación en el mundo clásico que en el mundo de tango pero él quería de alguna manera aprovechar eso pero también aprovechar el audio jazzístico mío que tenía que ver con la improvisación que no era un improvisador era un tipo que hacía más variaciones alrededor de lo que él tocaba aunque con el tiempo llegó a improvisar contagiado quizás por nosotros por mí y también Oscar era el gran improvisador así que fue una etapa esa primera etapa fue muy importante y así que fue muy importante y así que fue muy importante yo creo que fue nunca más ensayamos con esa intensidad después íbamos ensayando así en las pruebas de sonido otros temas nuevos o cuando él hacía músicas de película que llegabas al estudio y te ponía una partitura así y ahí yo tenía esa esa cancha de hacer eso pero igual no era para nada fácil nunca fue fácil pero fue fantástico no era para nada fácil no era para nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué sé yo? Yo medio... Más que planear, yo dejo que la intuición me lleve a otras cosas. Yo empecé haciendo con mi grupo Música de Buenos Aires y de pronto empecé a hacer algo más crossover entre música clásica y hasta con folclore. Llegué a escribir un malambo. Y ahora estoy haciendo una orquestación sinfónica. Hice muchas orquestaciones sinfónicas con música mía de Astor, de Cobián. Siempre me gustó mucho Cobián. Los clásicos adoptaron la música de Astor inmediatamente, después de muerto. O sea que creo que... y de alguna manera estoy volviendo a lo que yo empecé a hacer en un momento hacia la música clásica. Música 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 barata. Por eso, cuando escuché a Astor, dije, este tipo sí, esto sí, lo otro no. Sin embargo, con el tiempo me fui metiendo también con la música tradicional y hoy puedo tocar los temas tradicionales como si fueran ya estándares. Siempre trato de agregar lo que yo me gusta hacer y improvisamos. Y me gusta mucho hacerlo, realmente lo disfruto. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.